Bien, nuestra postura es clara. Nosotros no decimos si debe haber elecciones o no, no juzgamos sobre eso, no somos quienes para hacerlo. Está la justicia electoral, que será la que determinará en su momento si debe haber elecciones o no. Lo que sí decimos es que si hay elecciones, tenemos la voluntad de participar. Y para ello contamos con un conjunto de hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, especialmente jóvenes, que están capacitándose desde hace años y que tienen la voluntad de competir electoralmente. Entonces, la posición es esa. Si hay elecciones, tanto el partido villamariense, del cual, digamos, soy el referente, pero no estoy afiliado, tiene su conducción, tiene su organización, como el grupo de justicialistas, donde sí me referencio como tal, opinan que deberíamos tener un candidato intendente. Y bueno, llegado el momento, eso lo veremos. ¿Podría ser vos uno del candidato? Podría ser, obviamente, pero no es excluyente. Hay un montón, insisto, hay un montón de gente que se está capacitando y desde hace años nunca dejamos de funcionar ni como partido ni como grupo político, jamás. Y siempre hemos estado haciendo capacitaciones permanentes, hablando con los vecinos. Esta semana, si bien me alejo, vamos a tener tres reuniones barriales, pero muy tranquilas, muy de compromiso con los vecinos. No estamos en campaña, no hay campaña electoral, por otro lado, de manera que tampoco queremos quedar descolgados de la realidad. Nosotros seguimos con nuestra actividad política, permanente, cotidiana, y si a mediados de año, como bien decías, o a fin de año, si hubiera una prórroga, o nunca, tal vez, de acá a tres años, porque en definitiva las elecciones fueron el año pasado y es legítimo que estén durante cuatro años las actuales autoridades, pero si las hubiera anticipadamente, la voluntad es la de participar. Nosotros a Martín Gil lo apoyamos muchísimo en la campaña a intendente y lo seguimos apoyando, y por ende vamos a seguir apoyando la gestión, que en este caso es encabezada a partir del primero de marzo por el concejal Pablo Rosso. Esto no es obstáculo para lo que acabo de decir. Nosotros hemos apoyado la gestión, la seguimos apoyando, y si va a durar los cuatro años, que sería lo lógico, la seguiremos apoyando con un apoyo crítico, señalando las cosas que entendemos que haya que cambiar. Lo que advertimos es que puede haber institucionalmente una colisión entre las licencias pedidas por el intendente y lo que dice la carta orgánica. Por eso queremos estar preparados. Es solo eso, es estar preparados para la eventualidad de que haya llamado a elecciones. Si no lo hubiera, no pasa nada. Seguiremos acompañando al intendente Gil en su regreso a la intendencia o al intendente interino Rosso mientras dure su interinato, como lo veníamos haciendo hasta hoy. Gracias por ver el video.